Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vayas bien Y cuando me toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Creo que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existen más, donde vuelvo a descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vayas Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré, te lo por seguro Dime qué es lo que debo hacer Para que te quedes conmigo Sé que te está llamando Dios Es duro decirte adiós, más imposible es lo que pido ¿Cómo olvidarme del ayer? Por eso estoy aquí contigo Te escribí esta canción, muérdala en tu corazón Yo de ti nunca me olvido No quiero ver que estés llorando Tampoco que estés triste si te vas Prometo que estaré esperando El momento de volvernos y encontrar Tu amor llena cualquier vacío Por eso solo estaré Por eso solo no estaré La vida dura un suspiro Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré ¿Cómo olvidarme del ayer? ¿Cómo olvidarme del ayer? Tampoco que estés triste si te vas Tampoco que estés triste si te vas Tampoco que estés triste si te vas La vida dura un suspiro Yo siempre te recordaré La vida dura un suspiro Yo siempre te recordaré Gracias.